Tu me preguntas si es que yo te quiero Con todas las fuerzas de mi corazón Mi vena El cielo Y prieta lindas y es que me lo pides hasta el fin del mundo Yo me voy conmigo Me voy conmigo Me voy conmigo Me voy conmigo Yo me voy a morir Me voy conmigo Yo me voy conmigo Que no se vaya a creer Yo me voy Que lleva firmeza en ti Yo me voy Porque yo en un tiempo fui Yo me voy Conmigo de tu delicia Yo me voy Que reciban de malicia Yo me voy Que no sobraron a mí Yo me voy conmigo Yo me voy conmigo ¡Me voy contigo! ¡Me voy contigo! ¡Me voy contigo! Mira, me voy a morir ¡Me voy contigo! ¡Caramba negra me voy a matar! ¡Me voy contigo! ¡Que no se vaya a creer! ¡Yo me voy! ¡Que lleva firmes en ti! ¡Yo me voy! ¡Que no en un tiempo voy! ¡Yo me voy! ¡Comento de tu delicia! ¡Yo me voy! ¡Que te sirvan de caricia! ¡Yo me voy! ¡Que me sobraron a mí! ¡Me voy contigo! ¡Yo me voy! ¡Me voy contigo! ¡Yo me voy contigo! ¡Gracias!